Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal Fabita Tejidos Crochet y hoy te traigo esta propuesta. Mirá lo que es este piluso, se llama piluso, se llama bucket hat, se llama gorro pescador, tiene un montón de nombres y es mi versión del modelo Dior, que sale como 1.100 euros, así que yo te voy a enseñar la versión más económica, porque no me estaría alcanzando el dinero para comprarlo y lo podemos hacer nosotras, es mi versión de ese gorro, mirá, está tejido en hilo de algodón 8 barra 6, que es el de 4 milímetros doble, porque necesitamos que tenga cuerpo, pero fíjate lo lindo que queda. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y seguime en todas las redes y cuando lo hagas, mandame la foto que me encanta ver cómo les quedan los terminados. Vamos a estar haciendo este gorro, yo te lo voy a enseñar en un hilo clarito para que veas claramente los puntos y también te voy a estar explicando cómo hacer para que esto, que es la parte de arriba del gorro, no se note el cierre de vueltas, cosa importantísima para mejorar el terminado. Voy a estar tejiendo con estos tres colores, este va a ser mi color principal, que es un matizado muy clarito de gris y blanco, y estos otros dos colores, le podés poner hasta cuatro colores, para mí me parece que con tres estamos bien, porque esta es mi versión. Vamos a estar tejiendo con aguja 5,5, 5,5 y hilo doble. Si tenés de estos ovillos, sacás la hebra de adentro y la de afuera. Y si no, te dejo en la descripción del video, que se despliega abajo del video, vas a ver que está el nombre del video y dice más, y si apretás ahí aparece todo un montón de explicaciones y de cosas que escribo yo. Ahí te dejo el link al ovillo, que uno hace el ovillo y la hebra sable de adentro para que puedas usar las dos hebras de un mismo ovillo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar haciendo anillo mágico, dos cadenas de altura, y once varetas en el anillo. Saco dos, saco dos. Así nos quedan un total de doce puntos, once varetas más las cadenas de altura. Cuando tejimos todos los puntos, cerramos, apretamos bien el anillo, y acá presta atención cómo se cierran las vueltas. Cerramos con punto enano, donde normalmente lo hacemos. Vas a estirar un poquito el punto, pasas la aguja, no por donde hiciste el punto enano, sino por el siguiente, y de atrás para adelante. Enganchas el rulo y lo tirás para atrás, ajustas un poquito, en el mismo lugar, ves ahí mismo, en el mismo lugar, pinchas otra vez y haces un medio punto. Y ahora una cadena. Esa es la primera vareta de nuestra vuelta, fíjate que queda prácticamente igual. En esta vuelta tenemos que hacer dos varetas en cada punto. Así que vas a saltar de punto en punto y tejés dos varetas en el mismo lugar. Como abajo teníamos 12 puntos, en esta vuelta nos van a quedar 24. Ahí ves, dos en cada punto. Y este ya es un buen momento para esconder la hebra del inicio. Mirá, vamos a apretar bien el anillo, que quede bien cerradito. Es importante esconderla bien, porque si se te suelta esta hebra, se arruina nuestro proyecto. Enhebramos una aguja de coser lana. Y lo que vas a hacer es pasar un poquito, vas un cachito para atrás y pasás de vuelta, como si hicieras un punto atrás de costura. Y eso lo vas a hacer dos, tres veces, ya es suficiente. Ya queda trabada la hebra. Vas a hacer así. Y ahí podés cortar. Y ahora seguimos tejiendo nuestra vuelta, pero ya tenemos el inicio en prolijar. Acordate que estamos haciendo dos varetas en cada punto. Y tené la precaución de fijarte de agarrar siempre bien las dos hebras. Si en algún momento te das cuenta que agarraste una sola, volvé para atrás y agarrá las dos, porque si no te va a quedar desprolijo. Y no queremos eso. Mira, cuando llegamos a los puntos enanos que se generan de la forma en la que cerramos la vuelta, lo que tenés que hacer es agarrar este punto así. ¿Ves? Por abajo del punto enano. Espera, que acá me falta una vareta. Eso es importante para la prolijidad del terminado. Lo agarrás así. Tejés ahí las dos varetas que tenés que hacer y al lado tenemos que hacer otra vez lo mismo. ¿Ves? Pasás la aguja así, por abajo del enano. Porque si vos pinchás más abajo, pinchás en otro lado, se va a notar. Y cuando lo hacemos así, no se nota. Ahora te lo voy a mostrar. Cerramos con punto enano, ¿sí? Mira, ¿ves? Vamos a empezar una vuelta nueva, hacemos lo mismo. Estiramos el punto, pasamos la aguja de atrás para adelante, enganchamos el rulo, lo mandamos para atrás y ahí mismo hacemos medio punto, cadena y otra vareta en el mismo lugar. Y en esta nueva vuelta vamos a intercalar un aumento con una vareta sola. Eso quiere decir que una vez vas a hacer dos varetas en el mismo lugar y al lado vas a hacer una sola. Y eso lo repetimos toda la vuelta. ¿Ves? Acá hay dos, uno, dos, uno. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que te toca cerrar vueltas, cerrás igual. Punto enano, estirás un poquito, pasas por el de al lado, enganchas el rulito, lo mandas para atrás y en ese mismo lugar haces medio punto, cadena. En esta cuarta vuelta hicimos 12, aumento en todos, aumento y uno. En esta nueva vuelta vamos a hacer aumento y dos varetas solas. Y vamos a repetir eso toda la vuelta. Un aumento, vareta y vareta al lado. Aumento, vareta y vareta al lado. Siempre que termines la vuelta te tiene que quedar justo. Vos vas a hacer aumento, vareta, vareta, aumento, vareta, vareta, cuando llegas al final tiene que darte aumento, vareta, vareta y terminás la vuelta. Si no te da justo es porque en algún lado hiciste el lío, volvé para atrás y fíjate. Y acordate cuando terminás la vuelta de agarrar los últimos dos puntos así. No, no enganche mal, mirá. Dos hebritas, abajo de las dos hebritas. Cuesta un poquito, pero la verdad es que no se nota el cierre de vuelta, entonces vale la pena. Si vos haces muy duro ese primer medio punto que hacemos, más te cuesta pasar. Ahí terminamos la cuarta vuelta. Cerramos como siempre. Y vamos a empezar la última vuelta en la que vamos a hacer aumento y tres varetas entre aumento y aumento. O sea, lo mismo que venimos haciendo, nomás que agregamos un punto solo. Una vareta sola entre los aumentos. Ves que yo lo hago con paciencia, se me engancha, lo desarmo. Y esto trata de que no te quede muy tirante, porque si no después te cuesta pasar por estos dos puntos. Siempre empezamos con medio punto, cadena y una vareta en el mismo lugar. Y en esta vuelta hago una, dos, tres varetas, una al lado de la otra, y después el aumento. Y repito eso toda la vuelta. Una vez que terminamos la vuelta, este círculo debería medir más o menos 15 centímetros para una cabeza talle adulto. Con 15 centímetros estamos bien. Vamos a empezar ya la segunda parte del gorro. Por supuesto, vamos a empezar como siempre hacemos. Tiramos el rulito para atrás. Medio punto, cadena. Esta es nuestra primera vareta. Vamos a tejer tres varetas, una al lado de la otra, que nos va a quedar un grupito de cuatro, más una cadena, salto uno. Y repito, cuatro varetas, más una cadena, salto uno. Y eso es lo que voy a hacer toda la vuelta. Cuatro varetas, una al lado de la otra. Una cadenita, salto uno. La cantidad de puntos te tiene que dar exacta. Cuando llegues al final de la vuelta, te tiene que quedar un punto sin tejer, haces la cadena, cerras la vuelta con punto enano. Para empezar la vuelta siguiente, que es igual a esta, nos vamos a deslizar con puntos enanos para llegar acá al primer arco. Ya en el arco, hacemos dos cadenas de altura, tres varetas en el mismo lugar para que nos quede un grupito de cuatro varetas. Y vamos a hacer en toda la vuelta lo mismo, no más que las cuatro varetas las hacemos en los arquitos. Una cadena, salto al arco siguiente. Hago cuatro varetas, una cadena, salto al arco siguiente. Y eso repetimos toda la vuelta con el mismo color. Cuando llegues al final de la vuelta, haces la última cadena, cerras con punto enano, y vamos a cortar, siempre corta la hebra larga para no volverte loca cuando tenés que esconder, y vamos a esconder la hebra para que no se nos junten todas las hebras para esconder. Escondemos. Mandamos esto para atrás. Bajamos por el dibujito de la vareta. Vamos un poquito para adelante. Te salteas un puntito, volvés para el otro lado. Y ya está. Y vamos a cambiar de color. Yo voy a usar este gris clarito, y después voy a usar el blanco. Entonces, buscamos las dos hebras, la de adentro y la de afuera, para empezar una nueva vuelta. Que la diferencia que tiene es que en vez de hacer cuatro varetas, vamos a hacer cinco varetas, en cada espacio. Cinco varetas, una cadena. Lo que vas a hacer es empezar en cualquier lugar que no sea donde acabas de terminar. Podés empezar con dos cadenas de altura, o, haces así, mira, agarras lana y aguja. Haces dos lazadas en la aguja. Pasas por el arco donde vamos a tejer, y tejes la vareta con lo que tenés en la aguja. Entonces, empezaste directamente con una vareta. ¿Ves? No hay cadenas. Entonces, nunca vas a ver cadenas de altura. La vuelta es igual a la anterior, pero en cada grupito, esta vez vas a hacer cinco varetas, una cadena. Cuando terminamos la vuelta, hacemos cadena, punto enano, volvemos a cortar, y a esconder, y escondemos las dos hebras, y vamos a hacer otra vuelta igual, pero con blanco, y después otra vuelta igual, otra vez con este gris, o con la combinación de colores que vos quieras. Pero tenés que hacer las siguientes dos vueltas con cinco varetas, yo voy a hacer una con blanco y la otra con gris. Acordate que cada vez que empezamos una vuelta nueva, la hacemos en otro lugar que no sea donde cerramos recién, porque eso disimula los comienzos de vueltas. Yo te doy todos los tips para que te quede lo más lindo y prolijito posible. Vas a empezar exactamente igual, directamente con una vareta, y si esto no te sale, con dos cadenas de altura. Y otra vez hacemos grupitos de cinco varetas más una cadena, salto al arquito siguiente. Cuando terminas la vuelta blanca, cortas, escondes, todo prolijito, y haces otra vuelta igual en gris, que es la franja de tres, que no es el color principal, que en mi caso es muy parecido, pero estamos haciendo, mirá, esta franja de tres colores. Así que volvés a hacer una vuelta de gris con cinco varetas en cada arco. Tal vez te preguntes por qué no estamos haciendo el nudo mágico que yo siempre lo uso en todos los cambios de color. Porque en este caso, las vueltas que cambian de color, tendríamos que deslizarnos con puntos enanos y hacer que quede exacto el nudo con los puntos enanos, va a ser difícil. Y la verdad es que así te aseguras de que queda prolijísimo y no se nota donde cambiaste de color. Y si hacemos el nudo mágico y el nudo te va a quedar medio en cualquier lado, es muy difícil de calcular. Y si vos tenés que hacer puntos enanos para empezar la vuelta nueva y en el medio te cambió el color, va a quedar horrible. Así que en este caso, opté por hacer el cambio de color tradicional, escondiendo las hebras, pero te estoy dando todos los tips para que te quede prolijísimo, prolijísimo. Mira cómo viene. Hasta acá matizado, después gris, blanco, gris con vueltas de 5. Una vez que terminamos esa vuelta, volvemos al color principal. Vamos a numerar las vueltas desde que terminamos la coronilla. la vuelta, hicimos una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas. La uno y la dos con cuatro varetas por arquito. La tres, la cuatro y la cinco con cinco varetas en el arquito. Vamos a empezar de vuelta a tejer con el color principal. Empezamos en cualquier lado que no sea donde acabamos de terminar. y vamos a hacer una vuelta con cinco varetas en cada arco y las siguientes dos con seis. Pero la metodología es la misma. Empezamos y hacemos la primera de estas tres vueltas que es la vuelta seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. La vuelta seis con cinco varetas en cada arquito. Cuando terminas la vuelta y como las siguientes dos van con el mismo color, cerras con punto enano y te deslizas con puntos enanos hasta el primer arco, haciendo un punto enano arriba de cada vareta. Esta nueva vuelta y la siguiente es de seis varetas con el mismo color. Ahora se hace una vuelta con seis varetas y después haces otra vuelta con seis varetas una cadena, por supuesto, siempre una cadena entre los grupitos. Y después que tengas las dos vueltas con seis varetas una cadena, cortas y cambiamos de color. Una vez que terminamos las tres vueltas en gris matizado, ahora nos toca una vuelta con el gris liso con seis varetas, blanco con seis varetas y el otro gris ya con siete. Y ya para terminar nos quedan dos vueltas con el color principal con siete varetas, las dos vueltas y después una vuelta final de medio punto que va un punto en cada punto. ¿Cómo hacemos la última vuelta de medio punto? Primero cerramos con punto enano, haces ahí una cadena de altura y empezás a tejer un medio punto en cada punto. No lleva aumentos, no lleva nada, simplemente un medio punto en cada punto. Cuando llegas a la separación de los abanicos que tenemos hecho, tejes todos los puntos. tejes este y seguís. ¿Y cuál es la forma de saber si el gorro quedó bien? Hay que probárselo. Mirá qué hermoso. Combinalo con los colores que más te gusten. ¿Me podría hacer uno? Mirá, de los colores de mi suéter pastel y quedaría genial. Espero que te haya gustado el videíto y que lo puedas hacer y nos vemos muy prontito en un próximo video. Gracias por ver el video.